Bueno, yo creo que el partido lo hemos iniciado bien, no hemos estado mal, pero creo que los goles a nivel mental nos han hecho demasiado daño y nos ha costado reponernos. Hemos tratado de, después del primer gol, hemos tenido unos minutos en el cual nos hemos vuelto a reactivar, pero ese segundo gol nos ha hecho lo suficiente daño como para ir cuesta arriba en todo momento. Y la segunda parte, pues con los cambios hemos intentado incrementar un poco más de gente arriba y hemos interpretado mal lo que teníamos que hacer, demasiado balón largo, demasiado balones frontales, donde ellos se sentían cómodos y nos ha costado mucho. Más con ganas de llegar arriba demasiado deprisa que por algo de ideas en ese sentido. Bueno, yo creo que cuando hago los cambios, en la primera parte José tenía tarjeta y hemos decidido hacer el cambio. Y luego el tema de Marcus es poder incrementar más gente arriba para tener algo más de gente ofensiva y hemos plantado con línea de tres, sin más. Aquí cuando se consigue una victoria es porque hemos trabajado todos bien y cuando no hemos conseguido es porque no hemos hecho las cosas bien, ellos y todos. No, yo creo que los goles nos han hecho demasiado daño a nivel mental y nos ha costado, nos hemos atrancado, hemos perdido nuestra identidad a lo que teníamos pensado a la hora de afrontar el partido. Y quizás no se han ganado demasiado fácil porque se han encontrado con esos dos goles. Yo creo que tampoco el obvio que haya hecho o haya sido tan superior a nosotros como para ganarnos 0-2, pero sí que es verdad que las dos que han tenido han sido efectivos y se han puesto por delante y les ha servido para poder ganar. Nos ha faltado algo más de claridad, algo más de tranquilidad, algo más de bueno, de al final si tenemos que perder, tenemos que perder con nuestras ideas. Y en ese sentido, a nivel mental nos ha hecho daño hoy y nos ha costado.